¡Hola, hola! ¿Qué tal, my friend? Te saluda a tu friend, Charlie Coronado, y espero que te encuentres de maravilla. Bienvenido a este nuevo gameplay. Vamos a ver de qué se trata. Mira, yo estoy, por ejemplo, yo escogí una patrulla, la Ranger. ¿La Ranger qué? Patrulla, algo así. Ok, estamos empezando esta carrera. Marco me viene ya dando lata aquí por la parte de atrás de mi vehículo. ¡Pum! Ok, nos estamos acudiendo, al menos temporalmente, a Marco. Pero vean estas cosas. Son gigantescas, son como de acero. Creo que van en el océano y son como para cargar cosas, ¿no? Son como para usarlas en algo de carga. No sé exactamente ni qué son ni cómo se llaman, pero sé que van en el océano. ¡Oh! Pero pesan como una pluma de ganso. Ok, algo así. Disparamos, disparamos. No, cuidado, porque nos pueden tronar estas cosas en la cara. Entonces, vamos, sacamos la vuelta. ¡Wow! Apenitas, apenitas me hice a un lado y el de atrás tronó al que venía enfrente de mí. O con mucha suerte. Aquí damos eje de R303 y tronamos a Marco. Le dimos, le disparamos con todo lo que se nos iba poniendo enfrente y por fin le estamos destruyendo el vehículo. Vamos, estamos en primer lugar, por fin. Vamos, vamos. Y dale, 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 dale. ¡Wow! ¡Wow! ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Por qué? ¡Fuck! Me sacó de la carretera. Me dejó volteado. ¡Fuck! 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 No puede asumir esta banquetita de dos centímetros mi vehículo. ¡Si es una Ranger Patrol! ¿Qué te pasa? ¡Fuck! Voy a tener que reiniciar. Creo que así voy a ahorrar un poquito de tiempo. ¡Avanzamos! No hay que perder la ilusión de llegar en primer lugar. Estamos en cuarto lugar. Se ve más que imposible, pero ahora estamos en segundo. Entonces, sí se puede. Ok. Avanzamos, avanzamos. Tomamos el punto. Ruelta, vuelta. Con mucho cuidadito nos vamos aquí por dentro para evitar los bombas, ya que todos están viendo por la parte exterior de esta curvita. Tomamos el punto. Aquí estamos viendo por un cohete. ¡Vamos! ¡Uh! ¡Fuck! ¡Fuck! Ok. Marco, marco. Marco de nuez. Allá va alguien. Vamos a ver si le apuntamos. Disparamos. Le damos. ¡No! Va muy lejos. Además, estas cosas truenan con estas cosotas de acero que pesan como una pluma de canario, pero estorban como un edificio. ¡Vamos! 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 ¡Damos vuelta! ¡Vuelta! Tronamos. ¡No! 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 No pasó nada. No pasó nada. Traemos una. Lo vamos a guardar para tronar a este tercer lugar y a ver si podemos rescatar aunque sea el segundo lugar. ¡Vamos! ¡No le dimos! ¡Fuck! Vamos a quedar en tercer lugar. ¡No! 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 Pues no ganamos, pero cómo nos divertimos, señores y señoras. ¡Cómo no! Amigos y amigas del canal de Charly Coronado, ZZ Game Studios, muchas gracias por tu visita, gracias por tu like, gracias por tus comentarios. No me queda más que despedirme. Por mi parte es todo. ¡Bye! ¡Y hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Chau!